Luego de que hace algunas semanas se registró una intensa actividad de la marina en comunidades pertenecientes al municipio de Tamazula, desplazando a los habitantes hacia Sinaloa, hoy algunos de ellos regresan. Es el caso de los maestros comunitarios pertenecientes a CONAFE. Nosotros atendemos una de las comunidades donde se dio el problema directamente en el verano. Ahí tenemos una escuela comunitaria, atendemos preescolar y primaria. Y bueno, tenemos dos figuras, dos LEG, dos maestras comunitarias. Ellas se vinieron junto con las familias y de alguna manera pedimos nosotros apoyo a la Ciudad de México para que se les pudiera dar clases a esos niños aproximadamente. Son 15 niños los que tenemos ahí en esa comunidad y nos autorizaron que de manera temporal en COSALA, en una sede regional que tenemos nosotros, ahí se les estaba dando clases, se les está dando clases todavía. Estamos ahorita ya en comunicación directa con nuestras LEG y tengo entendido que ellas ya van a regresar a la comunidad. ¿Ellas no solicitaron su cambio? No, ellas son de la región de Tamazula. Es una ventaja para nosotros que nuestras figuras sean directamente de la comunidad porque no hay tanta deserción. Probablemente si hubiesen sido de Durango, pues ya los tendríamos acá, pero son jóvenes que son del municipio de Tamazula. Prácticamente el servicio no se suspendió. No, no se suspendió y de manera temporal nos autorizaron de oficinas centrales de darlo, aunque bueno, era un estado que no es el de nosotros, de todos modos tuvimos la autorización de oficinas centrales por la situación que se dio. Aquí lo importante para nosotros es que los niños no pierdan clases y bueno, estando cautivos todos en COSALA, pues era necesario ahí y con nuestras figuras, pues era necesario atenderlos. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.